informándole que las autoridades de seguridad brindaron un informe sobre las capturas a nivel nacional de las últimas horas debido al aumento de homicidios y ataques armados contra la en los elementos de la corporación. Hemos hecho 318 detenciones e incautado 30 armas de fuego más las dos del caso en San Miguel. De las 318 detenciones, 187 son miembros directos de la pandilla MS. En cuanto a los nueve casos en los cuales compañeros de la Policía Nacional Civil han perdido la vida. Ya tenemos siete casos con importantes avances. Aseguraron que tanto la Policía, Fuerza Armada, Fiscalía y la Dirección General de Centros Penales están unidos y coordinados para frenar la hora de violencia. Además hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad a cooperar con las autoridades y así capturar a los responsables de dichos asesinatos.